En su afán de ofrecerle un asesoramiento de alta calidad, con experiencia y totalmente personalizado, Ofitec Asesores pone a su disposición a grandes profesionales para garantizarle que la gestión fiscal, contable y laboral de usted o de su empresa se convierta en algo sencillo, rentable y útil. Visítelos en el Centro Empresarial El Efebo, en el polígono industrial de Antequera, teléfonos 952-70-30-35, 952-84-50-82, 678-54-62-24. Más información en www.ofitecasesores.com Muchas gracias. La primera cuestión, señor alcalde, va a dirigir a usted, y es, creo que a la hora del mes de febrero se trajo al pleno entendimiento el convenio, o la parte de expresión del convenio con el administrador concursal de acuerdo perdiado. ¿Recuerda? El 23 de diciembre del año 2014 fue cuando, perdón, el último pleno del año 2014. Exacto. En aquel pleno, bueno, pues, no, finalmente no se aprobó, Ingrid Unidad dijo que no se iba a aprobar. Usted pedía que se hiciese por unanimidad para suscribir a aquel convenio. Y, en primer lugar, lo que quiero transmitirle desde nuestro grupo municipal es la disponibilidad a la firma de ese convenio si lo trae nuevamente al pleno de este ayuntamiento. Por parte de la izquierda unidad, se ha comprobado, se ha visto la situación y, bueno, y se ha hablado con los demás ayuntamientos, no tenemos ningún problema en suscribir ese convenio con aguas perdiables para así tratar de dar una solución si lo requisito es que sea o fuese por unanimidad. Dicho esto, se lo transmito porque en el palaje de la Orca, que limita el Valle de Altarajuis con Antequera, parece ser que le han exigido o le han puesto el problema a unas 40 familias que están divididas entre el palaje de la Orca y parte de Antequera, en concreto de Antequera son cuatro familias las que necesitan o las que están en estas condiciones, es a que le den el agua, agua perdiable, que lo han superitado a darle agua con toda la red de abastecimiento hecha, con todo, bueno, con todo simplemente para darle la llave de paso, a condición de que el ayuntamiento de Antequera suscriba el convenio. Cuestión que yo entiendo que también tiene que ver, porque una cosa es suscribir el convenio y otra cosa es que agua perdiable, le den el agua a esta familia que está derecha, o sea, no tienen, me dejó en 30 segundos de terminar. Cuestión esta que no tiene mayor trascendencia, es decir, una cosa es que se sufríba el convenio y otra cosa es que se le den el agua. Pero como no queremos que estas familias sigan sufriendo el que quede sin agua y que no sea por nosotros, que no sea por el ayuntamiento de Antequera, en esta cuestión, lo que llegamos a ver es la posibilidad de que estamos hoy en día en condiciones de probar por unanimidad en el próximo pleno la suscripción del convenio, simplemente para que usted lo supiese. Vamos a ver. Yo, yo la responsabilidad, cuando lo que es el gobierno y administra los bienes públicos de los ciudadanos y la gestión pública que la presta directamente a los ciudadanos, se puede tener, no usted, no se lo digo usted, se puede tener criterios, se puede tener una manera distinta, pero lo que me parece la falta de respeto es tomar el pelo por ciudadanos de la manera que se le ha tomado a los ciudadanos de la mayoría de la fin. O sea, es que yo no doy crédito, cuando yo hablo aquí con el alcalde del Valle, que aprovecho para saludarlo, a mi compañero y amigo Víctor, que los compañeros son de pleno, yo me quedo realmente, como se dice ahora, alucinado, en sorprendido. ¿Qué tiene que ver que Agua de los Berriales le dé agua a unos vecinos que están en el templo municipal de Valladolají? Que sí que usted está ahorita ya le pasa. Y que yo no la paga su agua, como el resto de los vecinos de la zona funda de San Calde, de la confía de Casabermeja y del millonario de la Concepción, aparte de la higuera, con los hormonales y la joya. ¿Qué tiene que ver eso? Con que el Ayuntamiento de Antequera firme un convenio con el administrador con impulsar de Agua de los Berriales para pagar o avanzar una deuda financiera que nos comprometemos a pagar. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los vecinos de Valle con eso? Bien, pues por lo visto, me cuenta, es que le han dicho que la CUP la tiene, no es el elemento, la tiene la Alcalde de Antequera porque no hace el máximo convenio. Bueno, usted, lo que deberíamos hacer es tener el respeto a los vecinos de Antequera, de la ALE, de la Mojía y de todo sitio. Yo ya le he mandado una carta a la misma, no lo puedo cursar, y lo he hecho por el gobierno de comunicación. Insto a que inmediatamente, si están todas las autorizaciones por parte de la empresa, a darles algo a su vecino, que se quede, pero hoy mismo, que abra la llave y que pueda correr el agua. Por cierto, el 23 de diciembre del año 2014, cuando yo traje ese convenio aquí, ustedes dudaron que no, por la vez que le van a dudar que sí, que es una ley, el Partido Socialista se abstuvo, y decía que él no ha apoyado para esto, y se abstenía, y yo le dije, pero vamos a ver, esto es un convenio para pagar una deuda que ustedes crean. Lo mínimo que les pido es que apoyen el pago de esa deuda, que vamos a hacer efectiva, no nosotros, sino todos los ciudadanos donde quieran, mediante la gestión, en este caso, del Grupo de Gobierno del Partido Popular. Lo que me parece increíble es que, a mí nadie se ha puesto en contacto, esta es la primera vez, porque usted no me ha dicho, aquí, después de que ustedes todavía no han recibido ese cambio de postura, me supongo que le dirán que sí, no lo sé, pero también a esa vez se ha dirigido a mí, decirme, alcalde, que lo que dijimos que no, o que no, teníamos que hablar de hacer que sí. Pues muy bien, pues yo traigo eso a Prino, que habrá que hacer su modificación presupuestaria, en fin, esto no es cualquier cosa, hay que cambiar el presupuesto, hay que liberar la cantidad, pero bueno, me alegra escuchar eso ahora. Esto podría haber estado hecho desde diciembre, desde diciembre, pero yo entendía que esto era un acuerdo que nos repercutía y nos responsabilizaba a todos. Porque me dice, si alguien no tiene nada que ver en este tema, pero nada que ver en este tema es ni el Partido Popular de Antequera, ni el Partido Popular del Valle, ni el Partido Popular de Villanueva, ni el de Almogía, ni el de Casalmeja. Porque es que, en el tiempo que se crea agua de comercial y en el tiempo que se genera la deuda de aguas de comerciales, el Partido Popular jamás ha vuelva nunca, ni en Villanueva, ni en Casalmeja, ni en Almogía, ni en Antequera. Entonces quiere decir, que son los cuatro pueblos que forman parte del consejo de organización. Entonces, yo, bienvenido, bienvenido al acuerdo, si yo lo que quiero es que estas deudas y que todas las deudas que hay en la medida de la Antequera se vayan solventando poco a poco. Pero bien, con la colaboración de todo, con la colaboración de todo. Ahora, dicho eso, intenta vínculas. Una, no, usted no, usted no, digo, el administrador concursal o determinados cargos que me han llegado, ¿eh?, con responsabilidad en el gobierno de la Junta de Andalucía. Intentar unir y vincular que se le dé agua a otro vecino del Valle con que el Ayuntamiento de Antequera haga un trámite administrativo interno con la empresa, eso tiene que ver, eso que tiene que ver, eso que no tiene nada que ver, eso es intentar engañar a los ciudadanos con una falsa excusa para la verdad. Que quede claro y que quede la verdad. Era el acuerdo que la verdad que era y el Ayuntamiento de Antequera, entiendo, entiendo, autoriza, manda, ordena e insta al administrador concursal de la Guardia y a los ayuntamientos participantes de la empresa a que mañana mismo, hoy, se hace falta. Se le suministre agua a los vecinos del Valle de Andalají que la han solicitado y que tienen un condicionamiento técnico y administrativo pertinente para poder recibirla y que pague su cuota su recibo como reto a los vecinos. Yo se lo comentaba porque existe esa no sé cómo llamarlo, esa malintencionada declaración de que es por culpa de este ayuntamiento por lo que no se le da agua y es porque está falta ese convenio y uno de los escollos para ese convenio éramos nosotros que dominan este ayuntamiento porque nosotros no queríamos ratificar ese convenio y no presentábamos la unanimidad con nuestro voto favorable a ese convenio. Lo que queremos es derribar cualquier algo de duda de de esa posibilidad dándole nuestro voto favorable a ese convenio y así la empresa porque luego no va a poder tener otra excusa que es incierta pero que a ella les vale para justificar su actuación de cara a los ciudadanos y así facilitar en la medida de nuestras posibilidades el que estos vecinos tengan agua porque no solo por lo visto no solo afecta a unas 40 familias del Valle sino que hay partes de familias que están legadas a la línea del término municipal de Antequera que pertenece a la Antequera y que hay unas 4 o 5 familias también que están aceptadas entonces como también es una cuestión municipal porque afecta al término de Antequera pues dar la unanimidad darnos el voto favorable no solo para el Partido Socialista darnos el voto favorable a la aprobación de ese convenio. Muchas gracias. Bueno, yo termino aquí cierto que las empresas públicas los organismos públicos como los ayuntamientos no podemos tomar medidas caprichosas según decíamos todas tienen que estar fundamentadas en hechos políticos o administrativos y yo espero llevarlo a ir no encontrarme ningún papel ningún papel ningún papel por escrito y firmado que digan que a los vecinos del Valle y a esas 4 o 5 familias que están en el término de Antequera no se le haga agua en base a ese convenio porque entonces automáticamente la empresa es demandada por el Ayuntamiento de Antequera pero automáticamente si hay un papel escrito en el cual algún alcalde de alguna población o algún responsable de la organización de la empresa o el organizador concursal ha escrito y ha firmado que no se le da agua a esos vecinos en base a que no se firmó el convenio con Antequera automáticamente ordena los servicios de detenimiento que demanden judicialmente por esa absoluta prevalicación en el hecho de tomar una determinación lo tengo clarísimo me voy a informar ahora si es una cuestión que ha ido de boca en boca en reuniones diciéndole a los vecinos a cada representante político que se ha pasado por allí se le ha ido ocurriendo con el Callao para echarme la culpa a mí o el Ayuntamiento de Antequera es evidentemente este plazo de contestación política como lo ha tenido pero si hay documentación escrita firmada entonces va a tener una demanda judicial ¿de acuerdo? muchas gracias sí muchas gracias señor alcalde si le parece el término porque creo que es interesante que los vecinos conozcan y además teniendo la oportunidad de estar aquí también a la gente que vaya a estar aquí y conozca por ahí las posturas del Partido Socialista entiendo que debe ser igual de flexible con todos los miembros de este grupo lo ha sido como el señor Mata y sus pretensiones y que le ha permitido que pueda expresarse más allá de los dos puntos que a veces se trata de este portato le digo que sea igual de flexible en esa cuestión le digo ni se trata de comisiones informativas se nos entregó aquí justamente dos minutos antes de el pleno y no había informes de intervención además vamos a pedir ese informe si está hecho lo vamos a pedir para que nos hable además queremos que nos diga que pedimos el informe de intervención sobre ese punto para que se denuncie que nos haga así y además usted lo sabe si no está diciendo la verdad en el tiempo usted era alcalde de la antigüedad y tiene esa responsabilidad no nos ha dado de nosotros responsabilidades que no nos responden lo que sí le podemos decir es que lo que está haciendo usted ahora mismo es engañar a la ciudad de la vida porque está diciendo cosas que no son verdad porque además tenemos constancia porque así lo hemos hablado con diferentes municipios municipios que conforman algo de obviario de que es usted precisamente el que estaba diciendo de los diferentes ayuntales que los vecinos de que es el partido social el culpable de que no se haya aprobado esa cuestión porque lo vamos a encontrar algo que también es incierto nosotros nos actuamos por las razones que estamos diciendo eso sí como bien ha dicho nuestro portavoz estamos dispuestos a que siempre que venga al pleno del ayuntamiento ese punto lo haga posible que en las mejores condiciones de documentación no tenemos ningún problema en aprobarlo como no tenemos problema en aprobarlo anteriormente si hubiera hecho un tema en su trabajo que no lo hizo por tanto lo que sí le ruego por favor es que trasladara a la empresa de la Secretaría y a su administrador concursal a que vuelvan a suministrar algo de otra manera inmediata de la realidad de la región y a los ciudadanos de la antigüedad que se vean afectados y la siguiente pregunta es ¿cuándo está previsto que vuelva a aclarar las penas? ¿qué es el tema para que se vuelva a acordar lo ha hecho posible en la cima del orden? ¿le vean? ¿le vean? ¿le vean? ¿le vean? ¿le vean? cuando notan lo que hicieron era la postura cambia la postura era no era la misma la no estamos diciendo si, si, ahora si somos más buenos somos más buenos no esa era cambia hoy sí hace seis meses no miren dice ¿hace usted el favor de decirle en el Museo de Administración de Aguas de Aguas de Aguas de Aguas? pues mire usted me voy a decir una cosa es que Antequera es la que tiene menor participación en el Museo de Administración de Aguas de Aguas de Aguas de Aguas de Aguas quiere decir que la postura de Antequera en el 100% de la instalada la interacción aolo tiene que hacer un 100% ¿no? es que no somos por mucho de que la Antequera no tenemos un poder de decisión en el administrador ni en el Museo de Aguas de Aguas pero la empresa si tiene responsable el objetivo la empresa si que yo no soy el presidente de Aguat protocolo yo no soy a usted pavor de que me diga su compañero o bien el alcalde de la Mocía o el alcalde de la Foncesión o el alcalde de la Foncesión y usted para mandarle el agua yo ya he dicho que se debe el alfa pero que me ayude a los demás porque yo lo que le pregunto es la pregunta que tiene que contestar el profesor es ¿por qué no se le ha dado el agua o hasta ahora lo que se le ha dado el alcalde? ¿por qué no? esa es la pregunta que hay que contestar ¿por qué no se le ha dado el agua a los vecinos? ¿por qué no se le ha dado el agua? ¿por qué no se le ha dado el agua? ¿sabes? mire, señor Garri nuestra postura es la de aprobar todos aquellos puntos que vengan al pleno con la garantía de que la recomendación que la roja y le vuelvo a insistir que usted trajo un punto sin consenso en que usted buscaba consenso y no generó ningún tipo de consenso porque el trazo del pleno al pleno el trajo único total de que se produjera el pleno sin informar positivos sin información ninguna y por supuesto sin hablar como es posible usted con los diferentes portavoces además fue usted que es el que debe la legislación porque es usted que dejó el punto sobre la mesa cuando se había aprobado por mayoría cuando usted aprobó ese punto y lo dejó sobre la pesada es decir que mucho no le importa que lo desplazara algo diferente a algo cuando usted dejó sobre la mesa ese punto y además ha sido usted el que está mirando de esta cuestión en los últimos seis meses que no ha ocurrido ni un solo reino ha hecho ni un solo nadamiento a esta cuestión hasta que ha habido diferentes manifestaciones en este caso de los vecinos del Valle de Atlántico además más garantía que la que le hemos manifestado tanto el portavoz de Quirolida como el portavoz del Partido Socialista de que si trae usted este punto al pleno lo vamos a aprobar con lo que le pedamos que lo tenga el pleno para que se pueda aprobar evidentemente más garantía que eso no la tenemos eso sí lo que le pedimos que cuando usted trae los puntos al pleno lo traiga como lo tiene que hacer una documentación independiente y siempre con la información adecuada que al grupo puede adoptar la inconsciencia muchas gracias ¿por qué no le han dado agua a lo que ha sido bueno a lo que no le va a importar convenio con la anterior que se vaya a lo que no le ha dado agua a lo que no le ha dado 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 no sabía yo que la pregunta es lo que la pregunta es que el altar le vea hacia hable lo que sí le digo es que los diferentes ayuntamientos y los diferentes representantes del partido ciudadano que componen agua de los perdiados no se podría que se haga de acuerdo ni que lo que se lo que se debe utilizar sea el beneficio de todos los vecinos y vecinas de los diferentes municipios y por tanto lo mismo para la como lo que decía así que estaremos seguros que los diferentes ayuntamientos se votarán asumativamente la misma lo que sí debo decir que la responsabilidad es que nos vamos a votar asumativamente nosotros no podemos exigir al rey de los ayuntamientos por el otro repítame que puede intervenir siempre si no y ya para concluir que va a ser que hoy son va a ser su o que no se no se permita intervenir con normalidad le vuelvo a insistir que nuestra responsabilidad es afirmarlo que este grupo puede votar siempre que usted cumpla la normativa y pueda traer al pleno ese punto para la mejor de condiciones y le vuelvo a insistir que nosotros no votarán afirmativamente como así ha dicho el portador de la Unidad por tanto lo que le dictamos lo que le rogamos por favor es que al pleno que no es siguiente que por favor traiga ese punto que estaremos tratados de poder aprobarlo siempre que traiga usted los informes y traiga la documentación y se hagan las cosas como se quede fácil bien no va a contestar el porqué no se preocupe que van a tener agua que van a tener pronto pero gracias a la tribuna porque el interés en contestar la pregunta de porqué no se le rogamos el valle evidentemente siempre lo que usted está no iba a tener siguiente sí muchas gracias señor alcalde tiene usted seis meses para con su voto que valería haber hecho de que eso no hubiera llegado a ese punto no sigo los tríceps en esta cuestión cuando la gente se viene necesitada para así usted pues cuando usted lo puede apagar sin muchas gracias la gente tiene que denme un favor para que la gente pregunte ya sabe de lo que ya tiene la toalla de lo en que se vea a mí los favores como usted comprenderá no me hacen ninguno si yo cumplo con mi obligación que es hacer el problema y preguntar y usted lógicamente como sabe que no lleva la razón porque usted en los últimos seis meses no ha hecho absolutamente nada para permitir esta situación usted aprobó por valería ese punto y lo que no fue la de su pregunta tendrá usted que hay una explicación sobre esa decisión gracias